Hace muchos años, en este lugar, conocí la grandeza y supe que era mucho más que ser grande. Porque la grandeza no está al final del camino. La grandeza es el camino. Acá me enseñaron que la pelota se la esconde dentro de la cancha y no afuera. Que el fútbol es solamente una materia. Y que la mejor formación es la que te ayuda a pararte bien en la vida. Acá se vio a la máquina superar al hombre. Acá vimos predicar al ejemplo. Acá entendimos por qué la bruna y tribuna terminan igual. Acá aprendí que se puede tocar el cielo con los pies. Que si tropezás grande te levantás gigante. Que para entrar en la historia hay que tirar paredes. Y que se puede ganar hasta perdiendo. Acá aprendí que los escudos nacieron para proteger a las personas. Y las personas para proteger a los escudos. En este lugar, hace muchos años, aprendimos a vivir y jugar con grandeza. en el video. Los escudos de la madre de la jsut Radio. Chola Richard. Con docente y mets lugar a las personas. Llevadura de la Júpense y la ubicación. Y las personas para proteger a todos. En este lugar, vamos a llegar. Gracias por ver el video.